La reforma a la Ley de Extinción de Dominio de El Salvador se produce en medio de una serie de investigaciones que realiza la Fiscalía General del país centroamericano contra exfuncionarios y empresarios vinculados en delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, con 43 votos a favor de diputados del FMLN, Gana, Arena y PCN. Uno de los diputados que votó por la reforma fue Reinaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional, a quien la Fiscalía le aplicó la referida ley y ha incautado varias de sus propiedades porque las habría adquirido de manera ilícita. Otros a quienes se les ha aplicado esta ley son los expresidentes Elías Antonio Saca y el ya fallecido Francisco Flores. La Asamblea reformó el inciso segundo del artículo 15 de la siguiente forma. En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generan ingresos para la manutención familiar, el manejo de la casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. Para darle mayor énfasis a lo anterior, también modificaron el artículo 5 en su inciso segundo y tercero. El juez de la causa deberá razonar fehacientemente la existencia de los presupuestos a fin que proceda la extinción de dominio e individualizar y determinar el origen o destinación ilícita de los bienes. Esto a raíz de que los diputados que avalaron este martes los cambios se quejaban que los bienes incautados por medio de la ley de extinción de dominio no siempre son obtenidos de forma ilícita. Por reformas como la descrita, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Maines, pidió que le dieran mayor estudio ya que para ella estas no cumplen con los estándares internacionales. Entre las reformas se encuentra la prescripción del delito y para poner un plazo a la investigación judicial, los diputados adicionaron el artículo 12a quedando redactado de la siguiente forma. La acción de extinción de dominio prescribirá en 10 años, contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Los diputados tomaron precauciones en el caso de que delitos más graves como los cometidos bajo la modalidad de crimen organizado, maras o asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo y delitos relacionados con drogas, el plazo de la prescripción será de 30 años, contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Gracias.